Un nombre muy extraño, le va a pegar con un filete en la mano, claramente. ¡Vamos, Tresquez, pégale, pégale! ¡Dios! ¡Dios, ha ganado Brian! Muy buenas a todos, soyos y chicos y bienvenidos a Verde Incógnito, que bueno, la verdad es que ya he leído un par de comentarios diciendo que por favor subiera esto de Verde Incógnito, porque la verdad es que se ve que se pasa bien. Y mira que lo hice como, realmente no lo he llamado a esto ni serie ni nada, pero al final se va a convertir como en una pequeña miniserie en el canal, que bueno, van a ser capítulos, ya sabéis, aleatorios, en los cuales yo me meto en los juegos del hambre, de Minetsi, que siempre estoy por aquí. Mira, aquí hay, submoner 64, esta está muy, muy guapa, la arena 7. Voy a meter, are, meteos en la 7. Go, go, go. A ver si se peta bastante. Y bueno, la verdad es que me meto aquí para, pues eso, como uno más directamente, bueno, ahora mismo no sé que acabo, bueno, pues quien me haya leído por ahí de que se meta a la 7, sabe que estoy aquí, pero de normal no digo nunca que me meto a jugar en Minetsi ni nada. Así que bueno, sin más chicos, espero que os guste este pequeño Hard Games, que la verdad es que este mapa de 64 está muy épico, está muy currado, me gustaba mucho jugarlo. Creo que en uno, casi quedo primero o quedé tercero en un live streaming, estuvo muy bien, estuvo muy divertido y bueno. Bueno, sin más también es que hoy, bueno, este vídeo lo veréis mañana, pero hoy he grabado el tema de Minecraft Extremo y he estado todo el día apenas en internet y ahora que puedo, voy a aprovechar un poquito, no vaya a ser que también se me pete y no pueda ni grabar nada, ni renderizar nada, ni nada de nada. Mira, aquí acabo de pillar tres espadas, porque me he dejado una manzana y bueno, me llevo esta chuleta. ¡Cogéese! Ya, se la han llevado todo. ¡Ay, coño, hay un peto ahí! Oh, sí, para mí. ¿Me lo he equipado? ¿Lo llevo, no? Ahí estamos, sí, sí, vale, voy bastante equipado. Vale, este no lo quiero para nada, una botella de encantamiento. Me la tiro al suelo. Vamos a ver si puedo encontrar algo más. ¡Oye, no! No va a ser... Aquí la peña va de oro ya, eh. No sé si puedo pillar ese cofre de allí, a ver si tiene alguna espada interesante. Tienes, mira, unas botillas, que no tenía botas tampoco. A mí con que me den, mira, un arco también. Con que me den una espada ya de hierro o algo de eso, yo creo que ya me puedo defender, este lo va a coger todo. Así que si puedo pillar este... ¡Es mío! ¡No! Me lo he quitado. Buah, este aquí también lo han pillado todo ya. Lo que no quiero es que me pillen y que me maten cuando es que se acabe el periodo de gracia y que se empiecen aquí a pegar todo Dios. Porque acaban reventándose, pero bien. Bueno, yo creo que ya ha llegado esto a un punto en el que... Joder, aquí la peña se está dejando cosas. Bueno, al menos yo ahora mismo lo quito, si es un poco cabrón, ¿no? El tema de quitar... Buah, me siguen bastantes, eh. No sé si me van a pegar un buen palizón. Un palizón gitano, pero creo que se están pegando ya. Uy, 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 uy. ¡Oye! ¡Oye! Tira para allá Se parece a Vegetta, ¿no? Che Mira, me hacen el Ay, mira Esto, esto me viene muy bien Uy, este, este que viene No, hombre, no Coño Tira para allá Me va a matar este, ¿eh? Me va a matar este Me va a matar este Es que te pasa por Bueno, yo me... Yo escampo de aquí, ¿eh? Yo escampo de aquí Yo escampo de aquí Vámonos, ¿ves? ¡Vámonos! Me matan, tío Es que Esto también pasa que Si ven al youtuber Van a por el youtuber Voy a matarte ahí hasta que Hasta que explotes Bueno, ya me han reventado Pero como este se va a quedar muy cortito Creo que voy a hacerme Un par más, ¿no? Que es lo que mola, ¿no? De vez de incógnito aquí Intentando sobrevivir Lo máximo en los general games Sin que me partan la boca Vamos a ver Mira, esta es Star Resetting Está al 0% El mapa del mundo cielo Estas arenas son nuevas Porque no las he visto El mundo cielo es nada de eso Miren, Gaming, Waiting Poblado de Aerobrine Poblado este tampoco Creo que no la he visto Arena 11 Vamos a meternos en ella Mira la cabeza de Aerobrine Qué chula está Ah, vale Este mapa sí que lo he jugado Pero a ver si puedo Meteros En la 11 Los que quedan por ahí Bueno, si no contesto chicos Si veis alguno del vídeo Y ves que me estáis mandando Algún tipo de mensaje En el chat Es que no lo leo Porque si estoy jugando Si estoy intentando Hablar en el gameplay Y estoy jugando a la vez Ya me es muy difícil Estar concentrado A ver si me estáis ahí Hablando o lo que sea Así que os pido perdón Por si acaso veis el este Así que vamos a ir un poco Al Fucón A ver, mira ¿Ha visto? Aquí tiene un pequeño parkour, ¿no? Usted seguro que en ese cofre Hay algo, ¿eh? Hay algo interesante Coño, me sale el casco volando Si puedo pillar Es que me la juego mucho Si subo ahí, ¿no? Ese parkour no parece muy difícil Y puedo pillar algo de ahí Interesante Encima Los cofres esos tochos A ver SG ¿Puedo botarlo yo? Ah, sí, sí Puedo botarlo yo Yo tengo el poder Para empezar los juegos Es interesante eso No me acuerdo de que me dieron Ese pequeño poder De iniciar las partidas Que está muy bien Bueno, también creo que Que tenemos el poder Poder tirar otras partidas abajo Pero eso no me gusta Así Buah, la peña Se va al parkour Yo también quiero No me dejéis fuera Yo quiero también Disfrutar del parkour No sois malos Parkour Uy, joder Coge algo, ver Ya me he quitado todo Tío, mira Me la juego, ¿eh? Me la juego en el parkour ¡No! ¡Mierda! Se ha notado Que mi desesperación Intento hacer un parkour No en los momentos difíciles Y encima fallo Y me van a quitar el cofre Enseguida, mierda Esta partida empezó Bastante fuqueado Mierda, es que Joder, ¿ahora qué? Mira, aquí no empezó Nada de este parkour A ver si puedo Ahí llegó un salto Aquí también Vamos a ver Podemos hacerlo We can ¡No! ¡No, motherfucker! ¡No! ¡Mierda! Tío, por intentar hacerlo Otra vez Rápido, perdóname, inscritos Pero es que como que Me desespero y todo, ¿no? Vale, pues este hombre Ah, bueno, encima viene Buen rollo Pero es que yo quiero Yo quiero conseguir algo Vamos a ver Si hay aquí algo Lo estoy viando mucho Mira, aquí tengo bastante equipo Me van a inflar, ¿no? Me van a inflar Este hombre viene con cara De tirar ¡Ay, muchas gracias por la comida! Mira, yo tengo Creo que tengo un casco Toma para ti ese casco Tengo también Esto también tengo Por si acaso lo queréis Peto también También Lo que no tengo son botas Ya voy bastante equipo ¡Ah, mira! Tengo una espada Alguien me la ha tirado Muchas gracias, ¿eh? Señor Brian y señor Roncola ¡Fucón! Mira a este hombre de aquí ¡Hola! ¿Quieres un casco? Toma Para ti también Un casco Chicos, vamos a ver A quién matamos Aquí me han hecho un pequeño team ¡Uy! Por aquí se cascan, ¿eh? Vale, a estos tres Los voy a respetar Pero al que pille ahora Sí que le voy a dar Mandanga de la buena Porque si no Esto sería todo Al final un team Y no podríamos matar a nadie Así que Vamos a ver Qué Fuka podemos pillar Creo que nos están pegando Arcazos también ¡Mierda! ¡Vayan Game! Coño, que me revienta, ¿eh? Uy, uy, Brian Uy, Brian Está en fallar, ¿eh? Hola, Salry Me dan todo Es que esta gente ¿Cómo? Ese hombre está pegando arcazos Pero será maldito Me va a matar, ¿eh? Me va a matar ¡Que no subas! ¡Coño, coño! Que tengo a mi compañero Matadlo, matadlo Matadlo Los dejo ahí Soy un poco sucio, ¿no? Me dejo que ellos se maten Y yo me escapullo Yo por el lado, ¿no? Pero es que no tienen nada de equipo No tengo nada tampoco para darles Y me tiran todo Pobrecillos Oye, el pobre Salry No tiene nada Darle algo, hombre No, pero dáselo al Salry Al Salry Me dan a mí todo Que no Ven aquí, Salry Se lo voy a dar yo a él Toma Que vas desequipado Toma Se faltan un de oro para ti Y eso también, para ti No vaya a ser que luego sufrás No sé si... ¡Uy! He tirado mi espada ¡Mierda! ¡Me he quedado sin espada! ¡No! ¡No! He tirado mi espada ¡No! Mi espada Me he quedado sin espada Por alguna persona No pasa nada Que ellos Ellos ahora mismo me defienden Ante todo Vamos a ver Roncola con cara de Jeff the Killer Como venga alguien Yo una chuleta No voy a poder tirar a la boca Me he quedado Sin espada Bueno, pero solo quedamos O sea, quedamos cuatro Solo quedamos Nosotros cuatro Esto en un momento Aquí hace Steve En un momento Bueno, me han tirado cuatro espadas Tranquil, tranquil Pero sobra Ahora se han quedado yo sin espada También Lucha de honor Venga Uno versus uno, ¿no? ¡Ah! No, ves Quedan otros cuatro Ah, vale Coño Vale, pues vamos a pegarnos A los cuatro Mira, aquí lo va bastante equipado Ven aquí Ven aquí Uy, uy, uy Pero es que el pobre Me hace el gesto de la espada Yo aquí me hace el gesto El gesto de la espada Pues no voy a pegarle ¿Y si llevo una espada de diamante O soy yo? Coño Coño Y a Pop este va chetado, ¿eh? Voy a pegarle con todo mi amor Porque llevo una espada de diamante Y quiero esa espada Dámela, dámela Y a Pop Quiero tu espada Dámela Motherfucker Que te he visto la espada de diamante Míralo ¿He cogido la espada? No, la espada Alguien se la ha llevado, ¿eh? Por banda Esta la tiene La tiene para allá La espada de diamante Ahí está Pues quédatela para ti ¡No! A ver Ahora la he cogido el otro Ah, no, la llevo yo Pues nada, oye Muchas gracias por darme la espada de diamante En vez de quedársela a él Necesito comida O sea que a mí me ha dado Este 50.000 chuletas ¿Quién? Toma Toma comidas al rey Coge ahí Coge comida Coge Coge comida Pobrecillo que no tiene comida ¿Alguna espada, please? Este no tiene espada Toma Toma Yo voy repartiendo amor Parezco a Jesucristo Repartiendo cosas Solo quedamos Nosotros Había un comando para ver Ah, no, queda allí uno Pero es que a mí me dan pena matar a este hombre Mira, bicho Oye, bicho Hoy me siento generoso Toma, bicho Toma Toma lo único que tengo A ver si te puedes equipar un poco Señor Toma, anda Equípate Equípate, anda Para que puedas pelear un poco Y puedas defender tu vida ¿No? Ahí estamos Muy bien, bicho Ahora puedes defenderte un poco de la vida Mira, lo tiene cara de triste el pobre No hay problema, bicho O sea, aquí quedamos estos Este viene con cara de Esto en vez de los juegos del hambre Parece el juego de la ayuda, ¿no? Todos nos vamos aquí ayudando Dándonos de todo Pero aquí hay un momento en que hay que matarse Yo veo que esta gente tiene poca cara de matar Lucha de honor Pero ¿a quién se pegan? Venga Pegaros Que estoy Grabando A ver Que esto va a salir en el canal Venga, poneros ahí Lucha de honor Vas a ver luego La lucha de honor A ver Venga, darle caña a mí Venga, a ver Coño, coño Este ya está soltando espadazos, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Coño Están andando por ¿Esto se matan o no se matan? Uy, este lleva el arco, ¿eh? Lleva el arco Uy, roncola Uy, roncola Roncola la palma, ¿eh? Me está mirando a mí Roncola le han metido ya Cuatro cazos y uno en el cuello O roncola muerto Roncola ha quedado en el quinto puesto A ver qué más queda por ahí A ver, queda Hostia, hostia, hostia Pero, vamos, el bicho El bicho está dando también Fucón, ¿eh? Bicho ha muerto Uy, parece que Brian está en fallar, ¿eh? Pero ven aquí No huyáis Que quiero ver la pelea Uy, 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 uy Dios, Dios, Dios Yo quiero ver cómo os matan A posse que le están corriendo a Brian, ¿eh? Lleva mucha marcha Con el arco El arco os queda mucho por culo, ¿eh? El arco como te enganchen bien Ah, pero el otro no para de soltar el click, ¿eh? El click parece que se le va a quedar pegado Toma el cazo ¿Le da? ¿No le da? Batalla muerta entre Brian y... Y trascazo, o algo así creo que se llama Traskerz Nombre muy extraño Le va a pegar con un filete en la mano, claramente ¡Vamos, Traskerz! ¡Pégale, pégale! ¡Dios! Dios, ha ganado Brian Mira, mira, me pone la espada ahí Muy bien, soldado Yo creo que mereces... Has hecho de puta madre Sí, claro que sí Yo creo que te mereces el mejor equipo Yo llevo basura de equipo ahora mismo Que yo creo que ahora mismo El señor Brian me pegaría el palizo padre, ¿eh? Ahí estamos Con este pecho Yo creo que igual nos podemos pegar un poco Pero es que hay que llevar una espada de diamante Y lo voy a reventar Luchando cuando quieras, ves Bueno, equipate No, tranqui Si yo llevo la de diamante Equipate tú también Escrito de puta madre Equipoate Está muy bien, toma Toma, anda Toma esto Toma, ponte eso Y estos botines, si te interesan El pobre me da un arco Y me tira un pantalón Vamos a ver si puedo... A ver, este hombre sí que... Tiene aquí un casco de oro Ahí estamos Vamos a coger el casco Vamos a quitarnos esta basura Y vamos a poner este Ahí estamos No pasa nada Si eres buenísimo... No, qué va, hombre Tampoco... Si yo soy bastante cáncer A mí me revientan todo el mundo Bueno, ¿estás ready? Estamos, Brian Vamos a pegarnos Venga Hostia, que este viene ya Que me pega ya ¡Ay! Mierda Vale, go Yo también te voy a meter con el arco Coño, que se ha quedado petado Coño, hay ya Le he pegado, le he pegado Por aquello ya dos en la boca ¡Ay, por ese lado! ¡Que te va a pegar! ¡Qué maldito! Madre mía, la acabo de pegar en todo el ojo Coño, si queda uno por aquí ¡Uno rando! Coño, también me está dando amor ¿Dónde coño va ese? ¡Oye! Tiene aquí, señor Pero será maldito ¡No! ¡No, lo he matado! ¡Lo he matado! Ah, no, sí que lo he matado Oye, una cosa que yo he pensado ¿Por qué ha pasado un fantasma? ¿Por qué ha pasado un fantasma? ¿Ha pasado de repente un hombre? Y si yo lo he matado a ese Y ya he ganado la arena 11 ¿Por qué había un hombre ahí? Madre mía, vaya tela Bueno, chicos, espero que os haya gustado La verdad es que ha quedado bastante divertido No sé por qué Yo veré a este Batalla de caballeros O pasando un fantasma entre medias Es muy extraño Espero que os haya gustado Que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un abrazo! Y hasta la siguiente